Eh, empiezo con ir a automata Juega para averiguar cómo guarda el nombre de usuario Bueno, espera Durante todo el puto juego va a salir mi nombre En plan, ¿se van a referir a mí o algo así? No, bueno, de todas formas da igual Kirito va bien ¿Es mi casa? Es mi casa Adiós ¿Esto qué es Evangelion? Tan, 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 tan... Los subs no van un poco atrasados Eso es normal R-Watch de Nier Ah, coño Que puedo moverme Voy a disparar Anual al reloj de mis datos más Gracias 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 ¿Qué te parece el juego? Llevo 5 minutos, man Ataque fuerte Esto es ataque fuerte O la Y, que botones Triángulo Ah, pues ese es el 2 Este es el juego, no es el anime Pero es interactivo Dirección de disparo ¡Eh! A ver, siendo no-hitter Esto es un paseo, la verdad Es una táctica que me enseñaron en la marina Uy Nos han cargado a todos Está bien de audio, por cierto Le bajo al volumen del juego Está bien Uh Yes Te callas hasta el juego Qué guapo 2017 ¡Hop! ¡Hostia! ¡Mierda! Hit Tengo que meter Reset Gente, lo siento Ole, qué guapo El puto Gedarius, chaval Tengo 45 años Nivel 2 ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero os podéis morir! ¡Ah, el triángulo! Vale Pero es que antes he usado triángulo Y no hacía eso A ver El triángulo tarda una puta eternidad en cargar ¡Bro! Ah, puedo usar mientras carga el triángulo el otro Vale Vale, vale, vale Estoy apreciendo ¡Ah! 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 No, no hit Vale, me llama la atención el juego Es un primer momento Ese es un plano literal del anime Movimiento, ok Ah, con esto disparo Ataque fuerte con el triángulo Ok Oye, pero estos bichos No quiero tener que matarlos, la verdad Como hay dinero ¿Un euro cada vez que qué? Cada vez que evites ver el culo de 2B, nada Pues no me sale a cuento Buenísima No puedo fijar, se fija solo R2 Ah, L2 para fijar No me gusta haberme hecho spoiler con el anime Tampoco es que me acuerde de mucho Porque ya sabéis que tengo al fail L2, ah, ok Bueno, pero esto sirve de algo Que le pegue Ah Como Las balas que pudo meter con el pibe Este son Infinitas Usar programa de... ¿Qué? Ah, coño Cada bala cuesta un céntimo Perfecto Se te va cobrando en el Paypal el Steam Tanjiro Camado ¿Qué guapa la espada, no? Estoy en peligro Hay alguien ¿Puedo correr? Tenete fijado Puedo correr de alguna manera R2 Y esto que coño es Mineral de cobre Eh, eh Puta Ah, bueno No 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 Tengo este temazo a cada puto segundo Es que en el momento justo Dienes el tiempo a la Bayonetta Con el R2 Qué guapo Cómo cambiar el ángulo de cámara Lo que le hice en el área de clase Goliath Nice ¿Te lo jugarás en el centro directo? Depende No lo sé A ver Cuánto me gusta Cuánto os gusta a vosotros Y la wea Coño Es una referencia a Oldboy Tampoco tengo que matarlos a todos De hecho puedo pasar de ellos Tampoco me han hecho nada los pobres Es que quiero probar lo del Dash Ahí lanzo la espada No te pueden ver Lo peo Let's be out. Me gustaría desear como en el momento exacto para ver eso. Gracias por ver el video. ¿Hay alguna forma de curarme? Aún no. ¿Hay alguna forma de curarme? No, no. ¿Qué pasa? 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 ¿ibil вам? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, que temazos Haces esquivo con el círculo, tío Se me olvida y hago como en Sekiro Puedes cambiarlo, no sé, si prefiero acostumbrarme Aunque la verdad es que tengo muy interiorizado el círculo para correr y para dashear El entorno ha cambiado ¿Boss fight? ¿Creéis que pasará algo aquí? No creo, ¿no? No tiene pinta Voy a coger el objeto de ahí, seguro que no pasa nada Y el de allá también No sé para qué sirven los objetos, por cierto, estoy cogiendo cosas Pero no sé si en algún momento van a tener alguna utilidad Supongo que sí, ¿no? Lo que quiero es curarme, tío Llevo con la mitad de la vida hace un rato Bueno, a ver No sé, no sé Vamos a ver Hay dos Si solo estoy viendo uno Está buena que pueda atacarla Lo bueno es que puedo cambiar a objetivos Me acabo de dar cuenta ahora Como en el Sekiro ¿Cómo puedo esquivar esto? Le he dado como a esquivar Pensando que igual con los Invituits lo pasaba ¿Se puede saltar? No Menuda potra acabo de tener Se ha parado justo ahí ¡Eh! Se han parado Que lo de antes no era un enemigo Esto lo está controlando algo O son las propias máquinas Supongo que las propias máquinas ¿No? Como los robots de antes Ah bueno Un Transformer Perfecto Joder La bata sonora la verdad es que es una unidad de cosas Que susto coño ¡Uuuh! Como me gusta Dasear al frame Como en bayoneta Aunque a veces ¡Coño! Sí hombre Sí hombre Igual las acabo antes Spameando No te confundas figura No te confundas ¡Me encanta tío! Dasearlo al puto segundo Gracias a Jesucristo Que hizo lo de los dashes ahí En cámara lenta tío Al último segundo No pero déjame seguir peleando Acabo de empezar ¡Ah no! No quiero ser el Transformer este Ah vale Bien 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 Déjame seguir siendo ¡No! Liadísimo Oye estoy a punto de morir No puedo curarme de ninguna manera Ah bueno He pillado algo de vida ahora Por algún motivo ¡Desde abajo! ¿Y qué hago? ¡No puedo correr más aquí! ¡Corre! ¡Corre! Estoy safe Estoy safe La verdad es que los temas Me cago en mi puta madre ¡Vamos a iniciar! NBC ¡Increíble! Dash Nice Menos mal, no quería ser el bicho ese volando Prefiero ir a pie Se desactó 9S no Black Box Hand no Kenji, no autos de comunicación ¿Dónde? Creo que se voy a poner por el bicho No va, no, ok Ah, bueno Vale, 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 vale ¿No? Vale. Ah, bueno. Regular. Una pregunta. Sobre el videojuego importante. Voy a estar cumeando sobre la banda sonora todo el rato. Vale. Está bien, a verlo. La madre. La madre, ¿qué temas? Es que no para, además. ¡Uruzado! 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 Te ataca, eh. Esto no es cumear, esto es el liguito previo. Es pre-cume esto. ¿Tengo el juego en medio? ¿Dart Forte? No tocaba nada, o sea, está en dos cosas. Lo puedo subir, si eso. Pero no lo sé, empezó a jugar del chill. Pensaba que estaba todo de normal. Ahora lo subo, no creo que haya problema. Pensaba que se veía así porque el juego era viejillo. No sé muy bien si tengo que hacer algo. Vamos a ver. No voy a apagar el objetivo. ¿Cuál? Muy bien, 1-2-2-1-2 ¡Oh! ¡Joder! La protección contra virus y amenazas Pero ya, poder... ¿Qué? No he entendido, si tengo que hacer algo en específico ¿Esto es que la ha cagado o era parte de la cinemática? ¡Yas! Brazo derecho afuera No os voy a mentir Me estoy gozando mucho en esta primera parte del juego ¡Hostias! Tengo un brazo ahora ¡Me cago en Dios! Venga ¡Nice! Quiero en algún momento pausar el juego para ponerlo de los gráficos Pero no acabo de... O sea, no acabo de encontrar cuándo debería No acabo de isto ¡Señor! Es una pobrea miliza ¡No a tuadla de este bien! Pero no, ¿Due? ¿Lo …es un plan, ¡ actionable conse passionate? Mira tú que bien Muy buena traducción ¿Qué? Pero si empezamos a jugar ahora O viene un flashback ahora De como hemos llegado a este punto ¿Se acuerdan 0 del anime? Me acuerdo Menos 3 del anime, gente O sea, no estoy O sea, no estoy reacción No me acuerdo de una mierda Ey Ah Vale, vale Que eran como robots Y transmiten como su alma Por decirlo de alguna manera A tal Oye, lo de que los subs vayan con retraso Es como algo del juego O es algo mío No creo que sea hasta en plan mal Es mío De esto sí que me acuerdo Es una opción para compartir mensajes ¿Quieres conectarte? ¿Cómo que compartir mensajes? Sí Se guardábamos aquí, gente Estáis muy nerviosos ¿Por qué la ha perdido la memoria Y no la conoce? Ya ha dicho que no ha podido No ha podido subir sus datos No ha podido subirlo a la nube 5.012 5.012 Pero hay humanos que sigan vivos No ha podido subirlo a la cien ¿Qué fue esto? O sea, ¿qué fue antes? ¿Esto o Shingeki no Kyojin? Con el Shinso Wosasa que yo. ¿Esto? Tú me puedes oír, me estoy iniciando tu secuencia de arranque. Primero vas a comprobar el ajuste de brillo. ¿Qué? Ah. ¿Qué cojones me estás contando? Ajusta solo hasta que veas el icono derecho. Hasta que solo veas el icono derecho. O sea, a mí no del todo. Pero ¿por qué estoy haciendo esto? No acabo de entender. Ya está. ¿Confirmar? No me deja confirmar. Muy bien, vamos a comenzar. Veremos cada ajuste por orden. Vamos a empezar ajustando el brillo. ¿Pero qué me estás contando? Casi está bien. Se ve bien, sí. Debería informarte de que todo este proceso se está grabando para la posteridad. ¿Pero qué me estás contando? Que estoy en el menú. Hemos un visado a los ajustes y reconocimiento de voz. Me están tratando como si fuera un robot. Un autómata. Está ajustado el silencio y no funciona. Voy a llamarte. Asegúrate de que oyes mi voz. No. Estoy bien, ¿no ves? Hay algo en tu voz que me calma. No tienes permiso de autodestrucción. ¿Qué? 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 La vas a tuercir a un autóno, pero la vas a sacrificar para completarlo. Así que... ¿Está el Yoko Taro haciéndome sentir como un autómata? Me sube a las voces. Ah, perdón. Ahora las subo. Y ahora se escucha bien, también te digo. Bueno, ahora las subo. Ay. Pues no puedo. Lo de 9S es una referencia del 11 de septiembre. No puedo. No puedo. Lo de 9S. No puedo. ¿Qué? ¿Está bien? No puedo. No puedo. ¿Qué? ¿Qué? Putla en mi nombre. Eh, ¡Baca! Acabó de guardar. ¡Ahhh! ¡Comandante! ¿Quién es? A la línea de la caja 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 de la caja. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿y ahora qué? Dirégete a la superficie desde el hangar. Tengo que seguir por aquí otra vez. Fuera, fuera para abajo. Eso hay gilipollas. ¿Es arriba? O es que no sé, está el este pero no se mueve todo el rato. No, me sigue el cabrón. El único caso de ver la tierra. Ahora que se puede llegar es desde el ascensor de al lado. La verdad es que prefiero que el juego se centre en plan como los combates de... A ver, que supongo que será lo mandatorio, ¿no? En plan como de cuerpo a cuerpo. Porque la movida de los... Bueno, depende, la última está guay. En plan con el bichajo ese. Pero en general, en plan, volar con los bichos estos no me mola mucho. O sea, ni en este juego ni en ninguno, o sea. Pulsale 3 y R3 a la vez. Seguro que es troleada máxima y es para autodestruirme o algo así. O sea, no lo había visto. Oye, ¿se puede hacer ni el automata no hit? En plan, ¿hay alguien que lo ha hecho? Aunque no sea oficial de Dinkindles. No jokes. O sea, no es que me lo plantee, pero... No, no es que me lo plantee, pero... Tío, la banda sonora es asignante en todo el juego. O sea, ¿cuánto dura la OST que esté subida en YouTube o donde sea de mierda? 20 horas. De puro temor. 3 horas. 4 horas. Nice. Mira, a ver si funcionaba el... La cámara bien. Que no me quiero autodestruir, gente. No le voy a dar a la cosa esa. No me apetece. O sea... Podría reconocer... Es Nueva York o algo así. O sea, podría reconocer qué ciudad es. Que no quiero autodestruirme, gente. Que no me apetece. Ruina ciudad. Me voy a mostrar la geografía del reloj de ubicación en la parte inferior de la derecha del icono. La verdad muestra el objetivo de secretaria. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Quieres cambiar la estrategia? ¿Eh? Para que me soporte... Bueno, no cambiar. Que no quiero... Fundirme la... La cresta, gente. Paso tanto tiempo que es irreconocible. O sea, no hay ninguna pista de lo que antes... ¿Cuánto? Ehm... Igual está abajo. ¿Qué es uno de esos iconos que sale? No sé si debería haber hecho eso. Ah, bueno. Enemigos. Creo que no debería haber ido por aquí. No sé si puedo... Volver a donde estaba antes. Ah, bueno. Esto se ha caído aquí. No pasa nada. Uh... A quedarse quietos en el final para el aire. ¡Gracias! ¿Hay daño por caída? No creo, ¿no? ¿Sí? Desde muy alto, ok Entonces no atacan estos bichos Empezar a pescar Ah, bueno Ah, bueno Por lo que sea no pican Campamento de la Resistencia ¿Y quién es su líder? ¡Disculpe, ¿es usted líder? Imagina que dirige el Cotaro Es la jefa Anemona Pero tienes que saludarla a ella Ya Y Ah, está vivo ¿Es Peruvian? ¿O前たちは? 2-5 ¿Ale? ¿2-Bのこと知ってるんですか? No. No. No tengo que decirle a Bunker. Mi nombre es Anemone. Estamos en la zona del rey Android Resistance. Estamos en la zona de Bunker. Me ha parecido que he sido el responsable de este área. La información sería más que el otro colectivo. Me voy a salir sin ti, así que le digas a mí. Tengo que hacer algo más. Hablas mucho con los comerciantes de Amazon Ministro, pero no te pasas a saludar. Además, soy un tío cerca de la entrada que lleva la cabeza de una forma de vida mecánica. Es un poco raro, pero muy listo y seguro que puede darte mucha información útil. ¡Ey! Es una referencia. Soy unidades Yora, ¿no? ¿Eh? ¿Te refieres a esto que llevo en la cabeza? Es un dispositivo de ondas electromagnéticas que se conecta a la cabeza con el fin de filtrar información necesaria sobre el mundo real. Ah. Bueno, ¿qué quieres? ¿Hay algún problema? ¿Qué hago si muero? El 3D me marea. Al que a mirar veas un pequeño mapa, al esquí en superior. Vale, sí. ¿Qué hago si muero? ¿Qué pregunta tan filosófica e interesante? Cuando una unidad yora es destruida, lo único que se transfiere son los datos de su memoria. Sin embargo, como los objetos no pueden ser transferidos después de morir, es necesario buscar tu cadáver para recoger el chip de ampliación. Si vuelves a morir antes de recuperarlo, perderás tu chip de ampliación. Es como lo de las almas de Dark Souls, en plan, tengo que ir a donde estaba antes para recuperar lo que sea. Voy a recuperar tu cadáver cuanto antes. Pero, ¿y si no lo recojo? ¿Qué pasa? ¿Qué pierdo los objetos o el progreso o lo que sea que llevar? Dios, qué temazo, me cago en mi puta madre. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Los nuevos clientes siempre me alegran el día. Comercios con suministros para la resistencia. Ni más ni menos. Todos los objetos que tengo están hechos a manos con piezas abandonadas y cosas rescatadas de cadáveres enemigos. Venga, vámonos al lío. ¿Qué os pongo? De momento nada, la verdad. Que es un zurrón. De momento me las sudas. Vendes chips de ampliación. ¿Los carreritos son que sirven para potenciar vuestros cuerpos? Me temo que no. Ah, ok. Me faltan materiales. No sé si hay alguien que me los trajera, seguro que podríamos hacer negocios. Pero hasta entonces... Se me ocurre una idea. Si me traéis vuestros materiales... Tengo la pierna mal, ¿veis? Todas nuestras piezas son para la guerra. No puedo usar ninguna en mí. Lo que siento es que me espero a que carguéis a las máquinas para poder volver a saltar y bailar. Hasta entonces buscaréis lo que os pido. Bien. Una llave rota, un engranaje pequeño y un circuito dañado. Puedo aplastar algunas máquinas pequeñas para encontrarlos. Por eso tengo a los enemigos que se encuentran saliendo del campamento a la izquierda, en una zona amplia abierta. Bueno, pero voy si quiero, ¿no? Por lo demás, me gustaría ir a lo otro. ¿O tengo que ir a eso ahora por cojones? Tú eres de ser llora. De llora. Me contaron lo que sucedió. Yo comercio con armas, si te interesan esas cosas. ¿Qué clase de armas? Básicamente reconstruyo y reparo reliquias del mundo antiguo. Aunque decir verdad, en este momento mis herramientas están en pésimo estado. Joder. Eh... ¿Alguien puede trabajar aquí? ¿Alguien puede...? No sé. ¿Qué sois? Eh... Funcionarios. Aunque decir verdad, en este momento mis herramientas están en pésimo estado. Si luego ponen en marcha el dispositivo de mantenimiento de la caja de herramientas, podría reparar y vender armas de nuevo. Sí, ¿qué quieres que lo haga yo, o no? Spoiler, ¿qué quieres que lo haga yo, verdad? ¿Ocurre algo? ¿Selecciona el tipo de combate? No. Sí, parece que está frito. ¿Sabes de esto? Como puedes ver, estas revelaciones son dedicalas. No son los míos. ¡Dejarlo tirado! ¿En serio? Sería de gran ayuda. Parece que el dispositivo de mantenimiento se coturó 5, tío. Me pondría demasiada carga. Creo que cuatro dispositivos complejos bastarán para arreglarlo. ¿Alguna idea dónde encontrar los dispositivos complejos? Dicen que hay en las ruinas de la ciudad, aunque también... Ese sitio está testado de máquinas increíblemente agresivas. Vale, ¿puedo ir a la main mission ahora o qué? O ahora ya no tengo main mission, tengo las secundarias. Una drea streamer. ¡Ah! ¿Qué es el transporte? ¿El búnker? Hemos aprobado dos puntos de acceso que puedes usar para los siguientes, desbloquear información del mapa, desbloquear un área de guardado, que permite guardar la partida en el menú del sistema con el estilo bastante cerca del punto de acceso. Si encuentras un punto de acceso mientras estaca a los enemigos, destruyelos para reactivar el terminal. Pero entonces con lo que acabo de hacer, eh... Ha! ¿Otta? Uff... ¡Qué susto, macho! ¡Qué jodido susto! ¡Voy a esperar! ¡Voy a esperar! Voy a esperar... Ahora, ahora... Se me había rayado el chat... ¡Qué susto, me cago en Dios! Que tengo el... este súper fuerte... Eh... me tengo que cargar a estos pavos, supongo, ¿no? Para conseguir las piezas y tal... ¡Ja ja 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 ja! Me encanta, tío, lo de esquivar, te lo juro, en el momento perfecto... Me encanta, tío, lo de esquivar, te lo juro, en el momento perfecto... La medición del comerciante de armas 2 de 4... ¿Cómo que 2 de 4 y dónde está lo demás? ¿Están por esta zona o ya tengo que ir a otra? Ahí están... Pero ya no me queda nada en esta zona, ¿no? Están por ahí, pero no aquí... No, espero que no... Sí que están... por aquí... ¡Vamos! Braille, creo que es lo que estamos encontrando... ¿Mr.Hello? ¡Vamos a ver. Está en el caja, ¿no? ¿No me queda en la caja? Ah, pues si. Hasta aquí, no la he visto. Vale, ya está. Pero al haber hecho las, o sea, al haber aceptado las misiones secundarias de este pibe, de estos pibes, ahora tengo que hacer esto. No puedo ir a la misión principal directamente. Si me da la puta gana, pregunto. ¡Ey! ¿Miró por dónde? Parece que vuelvo al negocio y todo. Me alegro. Y yo, después de todo, agrego esta salva para que mis amigos estén a salvo. Aunque a veces me pregunto. ¿Y si mis armas solo provocan que mis amigos mueran más rápido? Ah, da igual. Olvido lo que he dicho. Vuelve en breve. Vale, para entonces tendré algo de equipo nuevo para ti. Eh, eres tú. Ah, casi se me olvida. Te doy una recompensa. Quería darte las gracias por ayudarme a poner el negocio en marcha. Así que te he probado algunas materiales de mejor. Cristal por 5, pila de bestia, pila de óxido, 5.000. Te apetece probarlos. ¿El qué? Mejora. ¡Uh! ¿Puedo mejorar? Vale. Ok, nice. ¡Ey! Ojo, que tiene cosas para comprar. Con motivo del rey de las bestias. Una espada con... Ok. Vale. Bueno, de momento está bien. ¡Berserk! Es un placer serte útil. Vale, ¿dónde está la principal? O tengo que ir a hacerle la... Este mensaje es vivo para fijar tu cuenta de correo. Es un placer serte útil. Que tengan problemas con el sistema de correo. Tengo que hacer contacto con el supervisor lo grande posible. Vale. Tengo que ayudar a la tienda. Pero ¿y si paso de estos pibes y...? O sea, ahí voy a la secundaria. O sea, podría haber ido a la secundaria directamente. Aunque claro, tendría que hacerlas en algún momento para el tema de poder mejorar mis armas y tal. Si no, estoy jodidísimo. No sé por qué a veces el chat se me raye, se me queda como congelado. Esta es la principal ahora, ok. Que no voy a darle al L3 más R3, coño. ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Eh! ¡A volar! Uno de uno ponía, ¿no? Tengo que hacer algo más. ¡Oh, ya se va a ir! ¡Ah! 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 Vale Tengo que coger algo más de aquí O ya he cogido Era uno de uno, creo Bueno, tengo que coger más cosas Te falta Te falta Te falta Y ya está, ¿no? Ah Ha ¡Ja! Buenas tardes, vendedor Uhhh... ya no... ¿Por qué no nos dices lo que pasa en verdad? Lo que ocurre en las piernas es que tengo rota a la izquierda, es mi pierna original He reparado este cuerpo cientos de veces durante la guerra He cambiado mis piernas tantas veces que he perdido el agua Tío, ¿por qué se me raya el chat? ¡Pues servo! ¡Gracias por hacer tanta mensaje a todos más! ¡Ahhh! No quiere cambiarse la pierna para seguir siendo el mismo Si no recuerdo mal que alack me dio una cantidad de bits por usar el botón que te está diciendo que uses ¡Ah! L3 más R3 Ehhh... 20 subs Por un tercimental en el cementerio, pasad por aquí cuando podáis Recuperador V2 por 2, ámbar por 2, cable torcido Ok Vale, puedo hacer mi principal ahora Nice Tengo que pedirte algo Bueno... Últimamente he visto muchas máquinas... Peligrosas en el desierto Esto no es habitual, así que podría indicar algo mucho peor Me han dicho que a los de llora se os da bien examinar las cosas Es que voy a desencargarte de este asunto Es lo principal Y si decido que se vaya a tomar por culo... Pregunto Tío, me va fatal el chat, no sé qué está pasando Se me queda súper congelado De hecho se me queda todo congelado en la pantalla secundaria Es la principal, joder Eliminar las formas de vida mecánicas del desierto Pero y dónde está eso, a figura Abre el mapa Abre el mapa ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Cortes! Gracias por haber venido a todos más Ah... No... Vamos a abrir la puerta Esto es el almacén de materiales, lo siento No hay entrada ¿Pero por dónde es entonces? ¿O tengo que salir? Quiero... Ya lo he hecho No puedo pasar por aquí Se me ha marcado otro punto Al final viste el anime Eh, no O sea, no lo terminé Porque quería jugarlo en algún momento Al juego ¿Me estoy yendo bien o no tiene sentido? Pregunto rojo de cuatro tiranculitos Vale, entonces estoy yendo bien en esa dirección Dios, que temazo la virgen Ey, ¿qué tal? Ey, ¿qué tal? Eh, vale, R2 Muy bien Muy bien ¿Y cómo uso el...? ¿Cómo uso lo de curar? Más flechas Oh Nice Equipo perdido de algo que el video me tenía antes de su salida Según nuestro equipo de análisis El equipo que se perdió en entrar en la fábrica abandonada sigue allí He marcado la posición estimada Así que se trata de recogerlo toda la próxima vez que estés en la zona Joder Eso Vuestro encargo es woman Uh, qué guapo Conectando a la red Eh, no Cuerpos, otros jugadores Si tienes que activar las funciones de red podrás ver los cadáveres de otros jugadores ¿Qué ha muerto aquí? Al examinarnos podrás hacer lo siguiente Recuperar Obtendrás tres efectos temporales al azar Basado en los dos chips que tuvieran equipados el jugador Reparar El vuelvo te seguirá y te ayudará en el combate Uno como máximo What the fuck Soy yo, déjame ahí Eh, reparo Un soporte está bien Pero ¿y este? Este no puedo repararlo Un hombre orgulloso Vio a soldados proteger su tierra en un edificio derruido Akai Usagi What? What the fuck Uh, qué guapo el setting del desierto El concierto de la moneda tiene un mensaje para todos nuestros parentes angeles que luchan en la superficie A la moneda tiene un mensaje para todos nuestros hermanos Ah A la moneda tiene un mensaje para todos nuestros hermanos Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video. Nice, no sabía eso, no sabía que voy a planear, ey, me llamo pirada, se llama pirada, tengo que planear acabar con todas las máquinas del desierto, eso significa que necesitamos abrir esa entrada. Pirada, bueno, es guapo, yakas, en japonés se llama algo así también, como loca del coño. Bueno, tampoco me parece muy descabellado, la verdad. Buenas tardes. También te digo, si no los ataco, me atacan. Hostia, cuántos puntos hay aquí, man. Esto sí porque son peruanos, ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay esos ambas, sí. Justamente. Hay esos ambas, sí, 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 sí. Vale. Hay una máquina de estas suspendoras. Buenas tardes. Nice. No es la espera. Eh, eh. Buenísima jugada. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, bueno. Eh. Ancaíto, segura. Me veo muy nervioso. Eh. Opa. Eeeh. Hostia. Y ese bichardo. Ah. Tiene como un dash pa'n silo. Ah. 雅ull. Ah. Hap. Yette. UY. Ah. Hey. Ahh. Content. En su parte. Fuerte. Fuerte. Nice. Me ha quedado el chip. Vente de soporte. Uy, me ha quedado dos veces. Hermes. Pero me está diciendo que huyamos nosotros o a la peña. Uy, como sus colegas robots. No. ¿Qué? El peña. El peña. El peña. El peña. El peña. ¿Por qué hay aquí? No. No. El peña. 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 Están como follando, osea que están haciendo ahí. Que hace como ese de ahí y este. ¡Que no me ataquéis! A ver, no les culpo, ¿sabes? Les he... Les he jodido el follar. Toma, he subido de nivel y solo. ¡Ay! Mira que la vida. ¡Joder! Es que soy un huevo. ¡Man! La verdad es que el combate mola muchísimo. ¡No! ¡No! Cuidado. Mierda, ahora que me he quedado bajo de vida. Ah, van a formar un robot gigante. ¡No! 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 hacer zombo espérate, espérate pero tenemos que pelear si no lo quiero pegar, ¿qué? no me está atacando no me está atacando, ¿lo tengo que atacar? ha subido de nivel cuando yo lo pegaba ahora es nivel 3 si no le pego bueno, es que ahora ha empezado ya un poco tarde pero que el pibe este le está pegando por mí nervioso al río ese pibe sí que sube de nivel solo vale, está prendiendo mientras le voy dando vale, está prendiendo ¡Oh! ¡Oh, there! ¡Oh, shiriraiyo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! O sea, unos roboces se han juntado y de una cum ha salido... Algo que bueno es por apariencia, es un humano... Pero no tiene pito... O chocho... No tiene ni pito ni chocho... Me parece como un dios... No, no, os lo juro, del anime no me acuerdo de nada... Hostia, Ilu, pero si esto ya lo viste en el anime, ¿sabes quién es ese pavo? ¿Are you kidding me? ¡Corre, coño! ¡Eh! Es un niño sano... No, 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 no... O sea, acaso... Ah, ah, ah... Ah, debo ir por la izquierda... ¡Se ha caído el brincao! No, 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 no. ¿Hasta qué punto tengo que liberar con vosotros? Espera un momento que si no me van a jugar. ¿Hasta qué punto tengo que liberar con vosotros? 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Encuentro la unidad desaparecida de lloro. Ok, vamos. Me la suda. Vale. Gole, 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 gole Gole, 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 gole Gole, 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 gole Gole, 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 gole Gole, 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 gole Y Luberto, ¿has dejado ahí algo? Me la sudo Voy avisando que mi estilo de juego Bueno, creo que os vais dando cuenta Es de ir bastante al grano, la verdad A mí dame misión principal Dame historieta, dame marcha No me apetece como perderme por aquí Enfrentarme a estos píos que están aquí A ver si puedo conseguir un objeto Que me ayuda a hacer no sé qué Me la sudo, la verdad O sea, no puedo importármela más Vale Gole, estilazo Voy a agarrar las máquinas para hacerse a nosotros Agarrar las máquinas para hacerse a nosotros Uuuu, nice. ¿Y eso? De verdad que puede parecer O sea, puede parecer que estoy ficando a la reacción En plan, pero si esto lo viste en el anime No me creo que no te acuerdes de esto ¿Sabéis con quién estáis hablando? No me acuerdo de un huevo Te lo juro, eh O sea, lo del anime, el huevo rojo de mi mente Bueno, me acuerdo Mira, voy a ser sincero Me acuerdo de que Raúl Bob El putísimo Disneyland Me acuerdo De que creo que los que Con los que hemos peleado ahora Que son como dos En el anime salen como que tienen Conversaciones entre ellos Como si fueran, yo que sé, Adán y su puta madre O unos dioses o algo Así como de chulos Pero no me acuerdo ni muy bien Qué cojones de hacían o de cien Eh, voy a mear Por cierto, son las nueve Es que quiero ver que hay en el parque de atracción ¿No? En el aire Bueno, esto es Más divertido más Más divertido más Entonces ¿Qué es eso? Espéren APIs No, es un sguardo Peque la pasión Guadalupe Por cierto pero realmente si no me despego no me hacen nada, hay algunos que sí máquina con un sueño brilla no, es una flor no, no la suda ¿y tú? nice más amor y menos armas, ¿a que sí? ¿a que sí? qué divertido, qué divertido Thanos y seamos felices juntos juntos, juntos máquina padre, máquina niño máquina madre por aquí no voy a poder pasar man, qué guapo ¿tienes curaciones? creo que sí 4 y 6 sobra así 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 aquí Hay que hacerse desde ese edificio. jajajajajaja Ey Esta zona es peligrosa Hay una máquina rota Peligro, máquina rota No va a atacar esa mierda No tiene pinta Es que no veo por qué Paso Efectivamente 9 de septiembre Esto es muy agresivo Nice ¡Suscríbete al canal! La cosa es que cuando me habla Me cuesta mucho Si tengo que estar leyendo Sus títulos y pegando a la vez ¿Quiere que ella le llame 9? Que novio es no Oh, mis ¡Eh! ¿Dónde creo que ahí? ¿Cosió? Mada... ...i... ...so... ¡Eh! Múltiples mimos de la Residencia detectados bajo esta sala. Bueno, sí que es por aquí, ¿eh? Ah, uh, vale, sí me acuerdo de esto, del anime. De hecho, creo que es el cap que más me gustó. ¡Dios! ¿Qué? ¿Esto? No hay ningún tipo de energía de este tipo. No hay en el registro. Me acerco, me va. ¡Ey! 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 eso es una maldita no van fíjala porque estoy en este modo ahora no 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 ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! ¡Eh! ¡Ca putón! ¡No! ¡Aplucada! ¡Mierda! 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 Oye, ya no pido vida matando a esos Creo que he pillado mi cuerpo, sí, ¿no? Los chips se agotan o algo Los chips se agotan el amor Los chips se agotan los zapatos Acaparan RetSer ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 助けてくれてありがとう あ、ハッキングのことですか 僕たちスキャナーモデルにとって ハッキングは得意分野です El chip que tenía que cada vez que mataba a un enemigo se rompe o algo, es que eso me venía de puta madre, pero ya no me lo hacía al final, recuerda que equiparte las dos armas, vienes usando una sola, perfecto, si te matas ni no recuperas el cadáver, pero si que lo he recuperado, le diste a no volver a equipar, y por qué voy con dos armas solo, alguien me puede decir, me has dado a no cuando pillaste el cadáver, ah, ok, tengo que bajar el sonido de eso, por lo que sea, y eso, oxy, ah, he dicho 20 subs, eh, además quiero acabar con esta zona primero, no vaya a ser que me la liéis con algo, he dicho 20 subs, podéis ver el bot si queréis más para atrás, de rato nada, uy, mira viene con la bandera blanca, dejad que, dejad que acabe esto, dejad que, dejad que acabe esto, Espera, espera, voy a, efectivamente, quiero guardar primero o algo, es que no me fío nada. Voy a ver otro tema, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!